hola a todos bienvenidos a demos math en este vídeo vamos a ver la demostración del trinomio cuadrado perfecto a muchos de ustedes seguro les habrán enseñado el desarrollo del siguiente binomio como podemos observar el desarrollo de este binomio es un poco complicado o confuso en algunos estudiantes pero la pregunta es de dónde sale este desarrollo por qué es de esta forma para poder comprender este desarrollo tendríamos que demostrarlo y para eso estamos el día de hoy vamos a demostrar de dónde o cómo se genera este desarrollo para empezar con la demostración primero vamos a dibujar un rectángulo de la siguiente forma luego a cada uno de los lados le vamos a colocar una variable por ejemplo para este lado el que tiene menor longitud le vamos a llamar a y al lado de mayor longitud le vamos a colocar b luego vamos a generar una rotación de este rectángulo de la siguiente forma vamos a volver a colocar las variables en los lados correspondientes obviamente para este lado va a ser a y obviamente para este lado va a ser b ambos rectángulos tienen el mismo área porque tienen los mismos lados para continuar necesito ahora completar el cuadrado mayor es decir el cuadrado completo y para eso voy a adicionar algunas líneas voy a empezar con esta área y luego con esta otra y vamos a colocar a cada uno de los lados las variables correspondientes por ejemplo este lado es b el lado de la parte inferior es obviamente a luego vamos a colocar aquí también la variable a es la misma que está al costado recuerda que es un rectángulo luego el lado de la parte superior también va a ir para la base y también en la parte superior del cuadrado total luego este lado también es b y finalmente nos vamos con este cuadrado pequeño cuyos lados son a bien ahora tenemos un cuadrado completo y cada uno de sus segmentos tiene una variable finalmente nos vamos a dar cuenta de que este cuadrado tiene como lados la suma de dos variables por ejemplo el lado en vertical tenemos que este lado de todo el cuadrado está formado por la suma de a más b el lado horizontal también lo tenemos y vemos que la suma de ese lado también es a más b luego nos podemos dar cuenta que el cuadrado mayor tiene como lados a más b pero también está formado por cuatro áreas es decir cuatro figuras geométricas dos rectángulos este es un rectángulo que tiene el mismo área que este otro y esta es un área cuadrada al igual que esta área como te das cuenta las áreas cuadradas porque cada uno de sus lados tienen la misma longitud él tiene a a a a y a el cuadrado de la parte superior los cuatro lados tienen el mismo nombre la letra b en cambio los otros dos tienen las letras a y b y acá también tiene a y b es decir todo este cuadrado completo está formado por la suma de estas cuatro áreas vamos a colocar las áreas la primera va a ser el área 1 que es el área de este cuadrado el segundo área va a ser este rectángulo que obviamente va a ser igual a este rectángulo lo de acá en el cual lo vamos a llamar área 3 y finalmente este área lo vamos a llamar área 4 entonces vamos a desarrollar una pequeña operación ahora vamos a sumar las cuatro áreas para que me dé el área total vamos a colocar acá al costado las letras a t que significa el área total obviamente del cuadrado vamos a sumar con cada una de las áreas que tenemos el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 a partir de esta operación vamos a desarrollarla indicando cada una de las áreas el área total está formada por el área completa del cuadrado y el área del cuadrado es lado al cuadrado es decir tomamos un lado que es a más b y lo elevamos al cuadrado o también podemos mencionarla como la multiplicación de dos lados a más b por a más b esa multiplicación la vamos a colocar en área total primero a más b multiplicado por a más b igual vamos al área 1 hay que determinar el área 1 y veo que hay cuatro lados iguales es un área cuadrada por lo tanto el área sería lado al cuadrado un lado es a y le agrego el cuadrado es decir al cuadrado vamos con el área 2 que es un área rectangular nosotros conocemos que el área rectangular es la base por la altura la base es b y la altura es a por lo tanto el área 2 está ya representado por el producto de a por b más el área 3 obviamente es la misma que el área 2 vas a tener de nuevo a por b y finalmente el área 4 los cuatro lados son iguales es un cuadrado por lo tanto uno de sus lados hay que elevarlo al cuadrado tomamos un b y lo elevamos al cuadrado finalmente nos queda desarrollar esta pequeña operación bueno a más b multiplicado por a más b sería a más b al cuadrado sería igual a a cuadrado ahí no hay ningún problema más a por b más a por b son términos semejantes por lo tanto lo puedo sumar a más b más a más b sería dos veces a por b y finalmente le adiciono lo que nos queda que es b al cuadrado y finalmente llegamos al desarrollo del trinomio cuadrado perfecto a más b al cuadrado es igual el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado de esta forma estamos demostrando el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto finalmente ponemos las iniciales lqqd lo que quiero demostrar bien espero que esta demostración les haya gustado es una de las demostraciones más simples del trinomio cuadrado perfecto lo encontramos en los libros de matemática así que ya sabes de dónde se origina el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto eso es todo por ahora dime qué te ha parecido esta demostración vamos a estar realizando más demostraciones y luego vamos a estar desarrollando ejercicios de algunos de los libros de diferentes editoriales del país con respecto a matemática suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego